Muy buenas noches a nuestros queridos televidentes de Telenoticias, viernes fin de semana 10 de mayo del 2024 y es momento de conocer las condiciones climatológicas en nuestro territorio nacional. Persisten las condiciones generalmente secas, sin embargo, el ingreso de viento y humedad procedente del Mar Caribe y el Océano Pacífico genera abundante nubosidad sobre la zona sur y el occidente de nuestro país. Ahora vamos a conocer las temperaturas para esta noche y lo que resta de la semana. En la ciudad de La Ceiba la mínima será de 25 grados centígrados, parcialmente nublado y mañana una máxima de 34 grados centígrados, una mínima de 25 grados centígrados, parcialmente soleado los días sábado y domingo, domingo con una máxima de 34 grados centígrados y una mínima de 24 grados centígrados. Si en la bella isla de Roatán la mínima hoy será de 28 grados centígrados, parcialmente nublado y mañana una máxima de 33 grados centígrados, una mínima de 29 grados centígrados, temperaturas que se mantienen los días sábado y domingo. Sábado totalmente despejado, el domingo cielos parcialmente soleados y en la capital industrial San Pedro Sula la mínima hoy será de 27 grados centígrados, parcialmente nublado y mañana una máxima de 39 grados centígrados, una mínima de 27 grados centígrados, totalmente despejado los días sábado y domingo, domingo con una máxima de 40 grados centígrados y una mínima de 26 grados centígrados. Finalmente nos trasladamos hacia Tegucigalpa, donde la mínima será de 22 grados centígrados, mayormente nublado y mañana una máxima de 32 grados centígrados, una mínima de 21 grados centígrados, tormentas aisladas, el domingo una máxima de 34 grados centígrados, una mínima de 22 grados centígrados, con cielos parcialmente nublados. COPECO ha emitido alerta roja para el departamento de Lloro y Cortés, continúa el distrito central, el centro del país prácticamente en alerta María, el departamento de Atlántida continúa en alerta María y el resto del país en alerta verde, esto indefinidamente. Hay algunas recomendaciones que quisiéramos compartir con cada uno de ustedes, continuar con la modalidad de teletrabajo en algunos sectores del país, la suspensión de clases en algunos sectores, utilizar mascarilla, en lo posible mantener cerradas las puertas y ventanas de su hogar y cada uno de los vehículos también. Hay algunas recomendaciones que esas usted las puede observar en la página oficial de COPECO a través de su red social X Antes Twitter. Recuerda tomar las medidas de precaución en todo momento con los adultos mayores y los niños menores de 5 años. Ese ha sido el pronóstico del tiempo.